Verás, cuando el Mesías vino a la tierra hace unos dos mil años, el mundo era algo más simple de lo que es hoy. El mundo se dividía en dos grupos de personas. Estaban el pueblo judío que vivía en la tierra de Israel y estaban los gentiles. La palabra gentil significa naciones. Había personas que vivían en otras naciones y había personas que vivían en Israel. Esto era muy simple, pero quiero que entiendas que hay un llamado por Dios para las personas que son de naciones gentiles. Y es diferente que el llamado de Dios para las personas que son de Israel. Explicaré con las Escrituras. Romanos 11.11 dice el llamado para los que son de las naciones. Ay, ¿sabes qué? Conozco muy pocas personas de las naciones que saben para que Dios mismo los ha llamado. Y solo por eso vale la pena verme. Romanos 11.11 Para provocarles al pueblo judío celos, la salvación ha venido a los gentiles. Dicho así, el llamado de los gentiles es para provocar celos a los judíos, lo que significa que tienes algo que el pueblo judío queremos. Y es hora de demostrarlo. Si no es ahora, ¿cuándo? Ahora, el llamado del judío, muy diferente. El llamado del judío se encuentra en Juan capítulo 4, versículo 22. La salvación es de los judíos. Un gentil, alguien de las naciones que cree en Jesús, tiene una deuda de gratitud con el pueblo judío. Porque algunas personas judías en un lugar, en una cadena de personas, fue fiel a compartir las buenas nuevas con los gentiles. La salvación es de los judíos. Y si tú, si los gentiles hacen su trabajo y se acercan a los judíos, si el pueblo judío hace su trabajo y se acerca a los gentiles, ¿qué crees que tienes? El mundo entero. ¡Oh, Dios, eres tan maravilloso! ¡Lo haces tan simple! ¡Nosotros lo complicamos! Y la clave, y muy pocas personas saben esto, hay una clave para el juicio en las naciones. Entonces, siempre ha sido, pero especialmente en los últimos días, ha aumentado su intensidad. Verás, el juicio de Dios está supeditado a lo que tú hagas con Israel. Dios castigará a Israel por el pecado. Pero Dios usa a Israel para castigar a las naciones por el pecado. Compartiré un par de escrituras. Génesis 12, 3. Yo, Dios, bendeciré a los que te bendigan. Son el pueblo judío. Y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. O, a la inversa, es verdad. Todas las familias de la tierra, si vienen contra ti, serán maldecidas. De nuevo, esto es muy simple, pero muy básico. Y nueve de los diez más grandes desastres económicos en la historia de este país, desde que los récords son llevados por FEMA, ocurrieron nueve de diez, dentro de días, horas, en que los Estados Unidos fueron contra Israel. Nueve de diez de los peores desastres económicos. Abdias 1, 15. El día está cerca cuando el Señor juzgue a todas las naciones paganas, como le hiciste a Israel. Así se hará contigo. Tú dices, Sid, es el Antiguo Testamento. No, ese fue el único libro que la primera iglesia tuvo. El Antiguo Testamento. Ellos no tuvieron el Nuevo Testamento, tú lo sabes. Pero, déjame darte lo mismo en el Nuevo Testamento, para los que no entienden que toda es la palabra de Dios. Mateo 25, 40. Hay una separación entre la nación cabra y la nación oveja, separados por un asunto. Este es el asunto. Y el rey les responderá y les dirá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, Jesús dice, lo hicieron por mí. Ese es el asunto entre la nación cabra y la nación oveja. Una cabra tiene iniciativa propia, una nación de ovejas sigue al pastor. Lo que tú le has hecho al más pequeño de mis hermanos, busqué la palabra hermano en griego. ¿Sabes qué significa? Del vientre, su hermano físico, el pueblo judío. Jesús dice esto. Verás, yo creo que la línea divisoria entre el verdadero cuerpo de creyentes y el falso está en este punto. Y te prometo esto, si no entiendes al judío e Israel desde la perspectiva de Dios, entonces te hundirá en mayor herejía. Te prometo eso. Pero si entiendes, verás el favor de Dios.